buena gente como andan bueno aquí quería mostrar un poquito mi equipo de cacería un fx m3 cual hemos tenido la posibilidad de probarlo a full en el campo su profesor donny donny fx bueno está constituido o montado una mira marcas icon tiene la particular de tener un telémetro la linterna y era porque es de una y nocturna tenemos para regularla el paralelaje es muy sensible porque es todo digital y tiene otra particularidad que tiene calculado balístico yo estoy haciendo disparos allá pero les quiero mostrar un poquito voy a tener que cruzar el teléfono ahí está prendido pero en modo ahorro energía acá pulsamos y me marca bueno ahí vamos a girar el zoom ahí está tiene un punto verde central tiene un punto verde central que por ahí con la luz no se alcanza a apreciar tiene como cambiar el tipo de retículo el color en el margen acá en el margen superior derecho en el margen derecho perdón bueno tenemos inclinación y bueno poder apreciar como marca menos el tipo de retículo está inclinado para que vean lo voy a llevar a cero sepan disculpar y ahí vemos que el rifle está totalmente nivelado y del otro lado tenemos lo que sería la inclinación en el ángulo horizontal o para arriba o negativo positivo digamos o negativo ahora está marcando que está en el modo negativo voy a regular un poquito acá y muevo la rueda y van a ir viendo como el margen izquierdo va corrigiendo no sé si hacen su nombre especial a ver o no sé qué se puede hacer bien no se pueden hacer bien no se puede hacer bien no se puede hacer bien ahí va ahí estamos llegando justo el contraste no me deja ver ahí estaríamos casi y el rifle estaría prácticamente horizontal y después tenemos vamos a bajarlo porque si no el contraste no me va a dejar vamos a poner la cruz ahí si yo entro al menú vamos a entrar al menú de la mira ahí está tengo imagen, ajuste de retícula si yo me voy a ajuste de retícula ingreso me da para corregir lo que es la cruz bueno ahí lo que dice A en recuadro negro tengo para para ir no sé si vieron que cambió la letra es para grabar distintos tipos de mira distintos tipos de yo lo quiero sacar a la mira y ponerla en otro rifle puedo guardar toda esa información puedo guardar toda esa información ahora voy a pulsar voy a pulsar acá y me va a pasar el cuadro negro allá abajo a lo que es XY bueno eso sería ya lo que es X el tema de la calibración de la mira yo apretando apretando cualquiera de estos la imagen se me va a congelar por más que yo lo tenga mucho azul ahí me queda congelada la imagen yo voy a mover el rifle para que ustedes vean lo muevo para allá pero la imagen sigue estando como si estuviese apuntando al blanco el rifle en realidad ya está apuntando allá a la planta pero la imagen me sigue apuntando entonces esto me permite que yo así tengo que calibrar miren como se va desplazando la la cruz en la deriva yo haciendo un disparo apuntando le vamos a poner a la cruz que se ve ahí en la imagen el negro yo lo que puedo hacer es el tiro me pegó a la derecha vamos a suponer es un ejemplo porque no es real esto entonces lo llevo a la derecha y el segundo tiro ya tendría que estar pegando a donde yo quiero es muy fácil lo voy a volver porque usted lo tenía calibrado a 57 metros lo dejo en cero que es lo que me figura y vuelve a la posición lo mismo va a pasar cuando yo apriete acá el rectángulo ese negro va a pasar a los aquellos vamos de vuelta ahora quedó donde estaba apuntando vamos a llevarlo al blanco vamos a pasar la vuelta en las X congelo la imagen y ya puedo mover yo en la deriva lo que sería la Y corrijo la altura pero voy a tener pulsando y voy a empezar a bajar entonces esto me permite con un solo disparo saber donde pega y el segundo ya corrijo corrijo la mira y el segundo ya tendría que pegar y un tercero para confirmar nada más vuelvo a llevarlo a cero porque esto yo ya lo tenía calibrado como le digo a 57 metros y vuelve al lugar ahora en el estilo ahí voy a definir qué tipo de qué tipo de cruz quiero marcada así con el punto verde en realidad no es un punto es una crucecita verde en el centro tengo este tipo de reticlo tengo este este otro un punto también ahí está el punto con el circulito sin nada de cruce nada que esto me serviría para usarlo manualmente como una cámara y vuelvo a dejarlo en el que yo tenía y ahora voy a pasar donde dice color ahora la cruz me va a cambiar de color lo que serían el centro se pone en rojo y lo demás en amarillo negro en el centro y verde y así voy cambiando el tono que yo quiero vuelvo al mismo color y cuando yo marque lo que yo necesito voy a salvar y aprieto salvar ahí está guardado ok y ya me queda grabado todos los cambios ahí están 5 de aumento este tiene 8 de aumento cambiando de esto acá abajo se ve 6 7 por supuesto mira que yo de aumento tendría que regular la dioptría vamos a ver si hacemos lo posible lo que pasa aquí ahí está está en 7 8 y vuelvo al 3 bueno tiene 5 de zoom sería 3 4 5 6 7 y 8 después lo que tiene la particularidad en la parte superior tiene un riel si yo quiero montar una una linterna blanca o roja o una linterna lo puedo hacer ahí acá cuenta con una tapa con un sello donde me permite poner vamos a sacarla con cuidado donde me permite poner la tarjeta de memoria acá para cargarlo si yo necesito cargarlo directamente a la batería o bajar los videos lo que haya grabado esto tiene una tapa todo en aluminio con un sellito orrin no sé si se aprecia ahí para evitar que la humedad el agua ingrese a lo que sería el interior de la mira en realidad y todo lo demás está sellado no tiene por dónde ingresar nada de agua no sabría decirle exactamente cuánto soporta pero bueno y acá tenemos para regular la dioptría a ver vamos a ver si se ve le ponemos más nítida menos nítida bueno también tiene otra cosa en el margen superior derecho allá acá arriba me marca ahí se ve me marca como un farito con tres rayitas y voy a ver si amplio tiene una cruz un digamos una diagonal en rojo eso es del IR yo ahora voy a prender voy a prender el IR para pasarlo a visión nocturna ya deja de estar en colores y se pone en tono de gris o tono de verde ahí está en tono de gris vamos a ver si ahí está prendida la visión nocturna pero sin prender la linterna la linterna está apagada de frente ahí se ve está apagada yo ahora la voy a prender y en el margen superior derecho me va a marcar ya una línea una línea roja y abajo me está marcando el estado de la batería no sé si se alcanza a ver ahí está estamos en rojo así que vamos a hacer rápido bueno ahí está el cuadradito está marcando la distancia y allá el margen derecho superior me marca la distancia 7 metros casi 8 metros 7,9 ahí está y abajo en la cruz amarillo me marcaría donde yo tendría que pegar en vez de apuntar con el punto vamos a pasar ahí está en verde en vez de apuntar con la cruz verde tendría que apuntar ahí lo pasamos para que no me consuma tanta pila ajustamos con poca pila y se va a cortar el video me corrige la caída el calculo balístico yo aprieto acá pulsando nada más una sola vez me va a salir en la parte de la cruz ahí abajo por la distancia que yo tengo ahora acá que son de casi 8 metros me va a marcar cuánto tendría que yo corregir para pegar a esta distancia como si tuviese calibrado lo mismo que 57 metros casi 58 a 8 metros ahí vamos a hacer de vuelta la prueba voy a poner en fondo gris o sea en visión nocturna para que se aprecie mejor ahí está yo voy a tocar para medir la distancia que me lo va a marcar en el margen superior derecho y en la vertical de la cruz me va a marcar una X en el amarillo ahí está con la X en amarillo yo tendría que apuntar como si fuese el centro de la cruz y me marca 7,9 metros entonces eso me permite a mí corregir la distancia sin estar configurando de vuelta regulando la mira y todo demás y tenemos la función de pasarlo con fondo verde para que me descanse más la vista y no me deje como encandidado porque esa esa pantalla en gris dependiendo si hay luz no me afecta más la vista entonces tengo como corregir y ahora sí vamos a prender la linterna que está indicándonos allá que está apagada en el margen derecho voy a prender la linterna ahí se prendió ahí tendría una potencia de luz más potencia y máxima potencia tres tres intensidades y la apagamos para que no me consuma tanto y acá abajo en el margen superior perdón en el margen inferior izquierdo me marca la señal de wifi porque yo lo puedo lo puedo conectar con algún teléfono en el caso que necesitara o haya señal también que esté cerca de mí y quiera ver lo que yo estoy apuntando o lo que estoy por disparar el compañero el amigo lo que quisiera le puedo mostrar lo que yo estoy mirando con la mira él lo podría ver a través de su teléfono ahí está la linterna IR esta es una linterna IR de 940 tiene zoom hacia atrás como todos los visores nocturnos abre la luz hacia adelante concentra ah también me oliva tiene punto láser está ahí el punto láser vamos a ver si lo puedo enfocar allá ahora lo vamos a prender ahí me indica el botón del punto láser ahí está se lo ve como en amarillo lo vamos a mostrar ahí está en la tabla el punto láser el punto láser que no lo tengo calibrado ahí se lo ve en la mira ese es el láser ese es el láser ahí está el que quiera calibrarlo con el láser se puede hacer vamos a apagar y ya se apagó y ya se apagó el láser ya no está y acá en la pantalla el láser me lo marca así ahí está prendido se lo ve que no está calibrado y ahí lo apague la verdad que es una mira muy compacta graba con sonido tengo la opción de grabar con sonido no es una una cámara de filmar en realidad ahí está la verdad que me ha dado muchas activaciones no con este rifle sino con el MK2 y esta mira he podido voltear vizcachas por supuesto por medio de un bipod porque a mano alzada es imposible a 142 y 146 metros así que me ha dado la posibilidad de voltear una chancha hace un mes estaba calibrado también a 50 metros algo así y había un poco menos y me corrigió el tiro en la altura la deriva eso lo corrijo yo de acuerdo a cómo se comporte la munición que uso y yo la munición que uso la que a mí me gusta para todo lo que es casería de pelo es la de Ciquil Morelo bien el trafiel es 635 31 grain sólida andan todo tipo de municiones gracias a Dios este rifle tiene dos salidas a lo que es casa de pelo lo he estado probando andan muy bien tiene 10 centímetros más que el otro que tenía yo que la MKO que lo tengo todavía ahí tiene un pelo un poco más grande la botella es de 580 y el MK2 era de 480 porque tenía caño de 600 bueno consta con una válvula regulada en la boca de la botella y la otra válvula regulada acá entonces me permite tener menos presiones en la segunda válvula y ahí está es más práctico el rifle tiene una palanca mucho más corta yo que soy de mano pequeña es mucho más cómodo en realidad pero en prestaciones he logrado cacerías muy buenas con el otro y este como les digo recién es la segunda salida tiene un power block que significa esto tiene pasajes de aire mucho más grande que el MK2 vienen los kits para cambiarlo y dejarlo muy parecido a esto es prácticamente el mismo rifle con algunas pequeñas modificaciones así que bueno este es mi equipo mi equipo de cacería el que hace la diferencia es el equipo no yo porque cualquiera que lo dispare conociendo como trabaja esta mira sabiéndolo utilizar va a hacer y va a lograr las mismas cacerías y por supuesto sabiendo como se comporta el rifle a larga distancia va a hacer las mismas cacerías que estoy logrando yo gracias vuelvo a repetir al equipo estábamos probando un supresor que tenía que lo usaba yo hasta con calibre 7.62 apaga muy bien pero lo que no me gusta que ya queda muy muy largo de por sí el rifle con caño de 700 es largo un supresor que supera los 25 centímetros queda muy muy exagerado y no no me gusta este cumple la función lo apaga bien así que decidí por ese y ahí está este es mi equipo el cargador que viene hice hacer un cargador con un Fabián muy bueno recomendable y un porta municiones que está listo para ser usado para transferir directamente y no estar demorándose este también lo tengo listo para usar ahí lo ubiqué el bastón de tiro que uso la correa para corrarlo y no andar con el peso en el brazo mi bípode un supresor que me que me regaló Lucas de Onshot anda muy bien la verdad que comparado con este andan casi iguales por el poco costo que tiene este supresor con respecto a esto 100 veces lo usaría este pero como vuelvo a repetir este yo ya lo tengo calza justo acá me decidí aparte que es un poquito más corto me decidí a usar este y este lo tengo cuando cuando quiero tirar las palomas que apaga muy bien estoy en una mesa lo vamos lo vamos a usar así que bueno gente ahí está el equipo espero espero que le sea útil la mira me olvidaba decirle las características la mira la mira la mira